¿Es pecado ponerle al lado un batido light o hacer un asado sin prender el fuego? Si a vos te gusta, está bien. Está bien que hagas terapia con la hidrolavadora y que poses para la selfie con los pelos al viento. Está bien que sigas tu propia receta porque así disfrutás más. Liliana, seguí tu receta.